El conmovedor gesto de un obrero al pagar la comida de un anciano en McDonald's. Dicen que los ángeles de la guarda existen y son muchas las personas que han sido testigos de estos seres que disfrazados de hombres los han socorrido en los apuros más imposibles. Pero no todos los días nos encontramos con esos humanos con Aureola Incorporada que van dejando un rastro de bien a su paso. Se trata de un video que ya ha dado la vuelta al mundo y revela el conmovedor momento en que un obrero de la construcción decide pagarle la comida a un anciano, que revolvía entre sus escasas monedas tratando de completar el dinero que necesitaba para pagarse su merienda. El emotivo momento sucedió en un local de McDonald's en Australia y fue grabado en secreto por una colega del hombre que vestía su ropa de trabajo y al momento cuenta ya con más de un millón de visitas en Facebook. Después de que el hombre se diera cuenta del apuro al que se enfrentaba el anciano, decidió adelantarse y pagar por su café y por lo que pedía el anciano sin que éste se diera cuenta siquiera. Todavía hay gente agradable aquí, repuso el anciano cuando se dio cuenta de la gran obra del día que habían hecho por él. Por su parte, el obrero identificado como Trady Dave Love tuvo el grandioso gesto de la forma más sencilla como si no estuviera haciendo nada en realidad, no sin antes bromear con el pensionista y decirle que ahora le agobiará el peso de las monedas en el bolsillo. En la escena se puede ver a Trady, quien se percata que el anciano rebuscaba entre sus monedas para luego pagar con su tarjeta la comida de ambos. El pensionista le agradece profundamente a Dave antes de alejarse del mostrador con su número de orden, pero el obrero no termina su buena obra ahí, sino que además le pone un billete de 20 dólares en la mano diciéndole eso es para su próximo café. Al principio se puede ver que el anciano se resiste, pero al final, eternamente agradecido y viendo que realmente le resuelve su necesidad, acepta el dinero diciendo muchas gracias, eres un caballero, gracias. Dave luego regresó con su compañera Melanie, que había grabado todo sin que él lo supiera y le relató su experiencia. Estaba parado allí con un montón de monedas. Es un jubilado y es viejo, así que pagué su comida y le di 20 dólares. Lo hice por cariño nada más. Melanie publicó el video en línea llamándolo un increíble acto de bondad. Tu verdadero carácter se revela cuando nadie te mira, escribió. Le dije que no estaba grabando, ya que me habría obligado a pagarlo. El emocionante video se ha compartido más de 20 mil veces en las redes sociales y ha recibido muchos comentarios de personas que alaban las amables acciones de Dave. Ahora eso es lo que llamas un verdadero tipo australiano. Ojalá más personas tuvieran un corazón así, escribió una persona. Otro dijo, necesitamos más personas como tú en este mundo. Cuando surja la oportunidad, haré lo mismo. Eres un verdadero caballero. Aunque se trata de un gesto sencillo, que cualquier otro lo puede hacer día a día, ha sido grandioso que un suceso así se haya hecho viral en las redes. Por lo menos la próxima vez que alguno de los 2 millones de personas que han visto el video se enfrente a una situación similar, se acordará del valioso ejemplo de este hombre y se planteará hacer algo similar. Vale la pena compartirlo, el mundo necesita más gente como este desinteresado caballero. Dale like al video si te gustó, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Miriam Tepox y recuerda que aquí lo viste.